¡Gracias a todos! Con los agentes de seguridad durante sus horas de servicio, con nuestro personal de seguridad damos servicio a bancos, industrias, edificios, fraccionamientos, así como eventos especiales, conciertos, nightclubs, carnavales y contratos especiales, ya sea terrestre, aéreo o marítimo. PINCUS SS Internacional es tu mejor opción para información y servicio. Llámanos al 626-284-3357. Bueno, aquí tenemos al señor Ramón Ramírez García, él es el mero mero, como decimos allá en Tijuana, el número uno de los Nayaritas, el presidente de la Federación de Tijuana. Señor Ramírez, buenas tardes, buenos días, según esta transmisión, ¿qué nos puede decir de la Federación o de los Nayaritas que se encuentran en Tijuana? Bueno, que somos una agrupación de arriba de 900 afiliados, tenemos una comunidad superior a los 85 mil nayaritas que radicamos en Tijuana, es una comunidad muy importante, hemos recibido un apoyo considerable de nuestro gobernador y por instrucción de él, estamos trabajando, operando y vamos en esa misma barca, en esa misma línea, en causado en las mismas tareas que el gobierno del estado emprenda en pro y beneficio del pueblo nayarita. La feria que suscita en Tijuana, de Nayarit, viene en relación con la tercera feria de California en sí. ¿Hay fronteras? ¿Hay tiempos para la siguiente fecha? Bueno, lamentablemente en este año no se concretó la feria para que se llevara a cabo en la ciudad de Tijuana, dado los tiempos y los cambios que han suscitado operativos en el estado, ¿verdad? Consideramos que para el próximo año estaremos en su oportunidad solicitándola y creemos y confiamos que el señor gobernador la autorizará porque él dio su palabra y él siempre cumple lo que promete. Federación de Nayaritas del Sur de California, de Raúl Betancur. Es nuestro gran amigo, él nos ha apoyado en los eventos que hemos tenido, hoy que es su primer evento, estamos aquí apoyándolo, nos da mucho gusto que aquí cercano a la frontera, poder contar, ¿verdad?, con gente, con los clubes ya organizados, porque Nayarit lo merece. A todos los Nayaritas en el exterior, en Chicago, en Hawái, donde se encuentren, una invitación para sus ferias. Realmente, pues yo quiero que tomen el entusiasmo como todo Nayarita y el orgullo, ¿verdad?, de ser Nayarita en donde se encuentren los paisanos para que puedan promover, al igual que nosotros, esa gran distinción. Un poquito de Rosa Morada. Eh, pues Rosa Morada es una población, ¿verdad?, pujante, acaban de haber los comicios electorales y al parecer, pues hay cambio de color, pero seguimos confiando que aquí el Estado está por encima de todos los colores. Viva Nayarit. Viva Nayarit. Gracias por su tiempo y esperemos verlo en la tercera feria de California. Al contrario, muchas gracias por su invitación y contarán con nuestra presencia. Tengan seguridad de ellos. Ramón Ramírez García, presidente de Tijuana, de los Nayaritas de Tijuana. Mucho gusto, es un placer haber estado con ustedes. Y viva Nayarit. Ramón Ramírez García, presidente de Tijuana, de los Ángeles de Tijuana, de los Ángeles de Tijuana, de los Ángeles de Tijuana. Ramón Ramírez García, presidente de Tijuana, de los Ángeles de Tijuana, de los Ángeles de Tijuana. Ramón Ramírez García, presidente de Tijuana, de los Ángeles de Tijuana, de los Ángeles de Tijuana, de los Ángeles de Tijuana. Ramón Ramírez García, presidente de Tijuana, de los Ángeles de Tijuana. Ramón Ramírez García, presidente de Tijuana, de los Ángeles de Tijuana.